El joven Vicente se había mudado a un bolito en Salsipuedes, en Córdoba, y no tenía más de 20 años cuando conoció un mes de abril a una hermosa joven de cabellos largos, de tesa oscura, de fin estampa, de carácter impulsivo y dadivosa. El idilio fue mutuo y a primera vista, el sentimiento fue inconmensurable y el romance, inmediato. La pareja ya se hallaba paseando por los apacibles paisajes cordobeses, viviendo historias de enamorados que solo se dan en la ficción. Sin embargo, como a veces ocurre con las relaciones que comienzan tan rápido, tuvo un final trunco, pues la joven debía volver a Buenos Aires, su provincia natal. El lamentable distanciamiento puso fin a la relación dejando heridas profundas, especialmente en el alma del compositor. Si bien, dicho romance duró escasas semanas, pero fueron lo suficientemente intensas como para quedar grabadas en sus corazones para siempre. Y año más tarde, Vicente sufriría otro desencuentro amoroso, pero sería el nombre de la joven que conoció en aquel pueblito de Córdoba la que llegaría a su memoria, transportándolo a aquel recuerdo, a aquel valle, a aquella luna de abril. De esta manera, Vicente Cambareri, mejor conocido como Roberto Cambaré, se inspiraría para escribir su más grande obra, llamada como aquella joven, Angélica. Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria. Un valle, un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Temblando, mi corazón en sus ganas en duero, y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en sus ganas en duero, y no le tuviste lástima. Temblando, mi corazón en sus ganas en duero, y no le tuviste lástima.